Bueno, ahí está, les estaba comentando que la órbita tiene forma de pirámide de escono truncado, cuatro caras, un vértice, estábamos hablando de lo que era la pared superior, ya dijimos que iba a estar formada por la lámina horizontal del frontal y parte de lo que es el ala menor del esfenoides, en el medio vamos a tener el agujero óptico. En cuanto a la pared interna vamos a tener el apófisis ascendente del maxilar superior, acuérdense, esto es interno o sea, en esta zona está la nariz, esta zona es externa. Vamos a tener parte de lo que es el hueso lagrimal, acá en rojito o naranja. Un poquito más para atrás vamos a tener la lámina papelácea del etmoides, acuérdense que es una lámina muy finita, y bueno, se dice que esta es la cara más débil que tiene la órbita y bueno, o sea, se rompe muy fácil sobre todo en lo que son traumatismos o sea, faciales. Y vamos a tener este cachitito que está en el fondo que es parte de la cara lateral del cuerpo del esfenoides, o sea, teníamos el endómenis por delante y parte del esfenoides por atrás. En cuanto a la pared inferior, bueno, vamos a tener el apófisis piramidal del maxilar superior. Uy, perdón, acá me quedo mal, esto después lo corrijo. Esto es la apófisis orbitaria del malar, y este cachitito que vamos a tener acá es la apófisis orbitaria del palatino. En cuanto a la pared externa vamos a tener, ahora sí, la apófisis orbitaria del frontal, parte de lo que es acá en verde el ala mayor del esfenoides, acuérdense que tenemos acá el ala menor y acá hacia afuera el ala mayor, y me quedo mal guardado. Bueno, y parte de lo que es la rama ascendente del apófisis malar. En cuanto al vértice, lo que vamos a ver es una serie de inserciones ligamentosas donde se va a formar el anillo de zinc. ¿Quiénes son los chanchis? Bueno, dijimos entonces, y vamos a tener lo que es el anillo de zinc, que el anillo de zinc no es otra cosa más que la inserción tendinosa de todos los músculos extrínsecos del ojo. Vamos a tener lo que es el agujero óptico, que ya un poquito lo estuvimos mencionando, la hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. Pongo este esquemita que es un poco más didáctico, a mí me pareció. Bueno, acá estamos otra vez con la representación de lo que es el agujero de zinc. Tenemos algunas estructuras que pasan por afuera, otras que pasan por adentro. Vamos a empezar a hablar de las que pasan por adentro. Para empezar, o sea, dentro del agujero de zinc, vamos a tener, en cuanto al agujero óptico, fundamentalmente, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y después, en lo que es parte de la hendidura orbitaria superior, vamos a tener una serie de nervios, que los que más importan son el motor ocular común, el patético y el abducente. Y también vamos a tener la arteria oftálmica superior. Por afuera vamos a tener hacia superior, parte de lo que son nervios, o sea, ramas de lo que son el nervio del trigémino, fundamentalmente lo que son las ramas frontal y laminar. Perdón, acá tenemos el troquear, o sea, el patético. Y después, en lo que es hacia inferior, en la hendidura orbitaria inferior, vamos a tener parte también de lo que es el trigémino. Por ejemplo, la rama maxilar, parte de lo que es dependencias del ganglio télico-palatino, y la arteria oftálmica inferior. En cuanto al agujero ocular, vamos a dividirlo fundamentalmente en tres segmentos. Un segmento anterior y un segmento posterior. En los segmentos anteriores los vamos a tener divididos por el iris y el músculo ciliar, en una cámara anterior y una cámara posterior. Acá vamos a encontrar humor acuoso. En lo que es una cámara posterior va a estar bien completa de lo que es el humor vitrio. Va a estar formada de externo a interno por diferentes capas. Vamos a tener la capa más externa, la esclera, que hacia adelante la va a componer la córnea, y hacia atrás la esclera propiamente dicha. Por abajo vamos a tener lo que es la coroides, y hacia adelante el cuerpo ciliar, y la capa más interna, lo que es la retina. Muy rápido cómo se ven en tomografía y en resonancia. Bueno, lo que está indicando acá la flecha con AC es la cámara anterior, acá lo que tenemos es la córnea, L es la lente, o sea, el cristalino, y lo que es en PC la cámara posterior. O sea, las cifras están en inglés. Se ven algunos de los nervios, acá tenemos el recto medial, el recto lateral, parte lo que es el nervio óptico, y lo que se ve bien, bien oscurito es la grasa retroorbitaria. Estas son las estructuras que nada más vamos a poder diferenciar. En lo que es la capa más externa no vamos a poder diferenciar lo que es la esclera de la coroides, o sea, de la uvia. Nada más la vamos a diferenciar un poco adelante y en algunos estudios bien hechos, lo que es la esclera del cuerpo ciliar. Eso va a ser lo único que vamos a poder diferenciar, no en todos los estudios, pero sí en algunos que estén con mucha resolución. Bueno, y acá un poquito más de lo mismo, lo único cómo se ve en resonancia. Lo mismo, cámara anterior, lo que es el cristalino, la cámara posterior, el nervio óptico, la grasa retroorbitaria, el recto lateral y el recto medial. Los diámetros, más o menos, uno se tiene que acordar que es más largo que ancho, o sea, mide más o menos 23 milímetros en un transverso, más o menos en un sentido cráneo caudal, también 23 milímetros, y en el sentido anteroposterior, un poquitito más largo. Es decir, más o menos 25 milímetros. El volumen es de más o menos 23 centímetros cúbicos, o sea, todo está entre más o menos 23, 24, 25. Y esto sí es importante, que la posición del globo ocular tiene que estar no más de, más o menos, perdón, 10 milímetros, por detrás de la línea intensivomática. Para, vamos, o sea, esto nos va a servir justamente para ver si ese ojo está en una proptosis o no. Esto lo saqué de clases anteriores, pero es como que está bastante claro. En sí, lo que es la definición de proptosis es, digamos, la propulsión de alguna de los globos oculares. ¿Cómo, o sea, nos vamos a dar cuenta qué medida vamos a tener de parámetro? La línea intersigomática. O sea, hay que trazar una línea que sea bien paralela entre ambos extremos, digamos, de las apófisis sigomáticas, y uno tiene que tener en cuenta que de esa línea hacia adelante, si supera los 21 milímetros, ya uno puede hablar que ese ojo tiene una proptosis. Y la otra relación que se suele tener es que la, digamos, que dos tercios del globo ocular tienen que quedar por delante y obviamente un tercio por atrás. Si menos de un tercio del globo ocular queda por atrás, también es otro criterio para decir que ese globo ocular tiene proptosis. Nada, bueno, acá fíjense, si uno intentara trazar una línea bien intersigomática, claramente están prácticamente los dos globos oculares bien propulsados hacia adelante, y en este caso la causa era, digamos, un aumento de lo que es la cantidad de la grasa intr-orbitaria. Ven que acá estamos viendo una densidad grasa bastante prolija, una proptosis bilateral remarcada. Bueno, esto se podría corresponder con un Graves en primer lugar. Y acuérdense de que, obviamente, uno siempre se acuerda de lo que es la oftalmopatía tiroidea, por ahí o sea, del Graves, pero en realidad cualquier masa ocupante como esta puede causar una proptosis unilateral. Hablar un poco de los músculos extrínsecos, bueno, o sea, ya dijimos, algunos, o sea, la mayoría son, o van siguiendo una dirección bastante derecha, digamos, hacia adelante, se insertan en lo que es la periferia de lo que es la esclera. Vamos a tener el recto superior, recto inferior, recto lateral o externo, recto medial. Vamos a tener también lo que es el oblicuo superior. El oblicuo inferior, la verdad es que se ve poco en imágenes, ahora vamos a ver si lo enganchamos. Y en un corte coronal que va a ser bastante útil, porque se suelen ver, sobre todo, en las tomografías se ven, en las resonancias también se ven muy bien, si nosotros lo tenemos que empezar a ubicar, los tenemos acá. Acá tenemos el recto superior, recto lateral, inferior, y el recto interno o medial. Bien, acá en el vértice solemos ver al oblicuo superior, que es donde se refleja, digamos, en la polea, y en algunas veces se suele ver parte de lo que es el oblicuo inferior, que está muy, muy pegadito al recto inferior. Importante a tener en cuenta lo que son, digamos, los grosores de lo que son los vientres musculares, varían mucho entre un músculo y otro, y también tienen ciertos valores de desvíos estándar, pero ustedes nada más lo que lo sea, lo más importante que se tienen que acordar es que los dos más gorditos, más gruesos que tenemos, van a ser el recto superior y el recto inferior. El recto inferior va a ser el más gordito de todos, y más o menos tienen que acordarse que no tiene que superar los 5-6 milímetros. Entonces solemos decir de que sí, un músculo, sobre todo, recto superior o inferior, son más gruesos que 6 milímetros, francamente van a estar engrosados, entonces está bueno tenerlo como parámetro, aunque sea esos 5-6 milímetros. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que justamente todo lo que es la musculatura extrínseca del ojo termina dividiendo lo que es el contenido de la órbita en un espacio intraconal y un espacio extraconal. O sea, se dice intra o extraconal porque justamente todas las inserciones musculares y los vientres de los músculos y su saponeurosis terminan formando como un cono, obviamente con el vértice que apunta hacia el vértice de la órbita, y va a tener fundamentalmente diferentes componentes. Entonces, el espacio extraconal, lo que más importante va a tener en cuanto a patología y demás, va a ser grasa y la glándula lagrimal bien ubicada hacia externo. Y en cuanto al espacio intraconal, sí va a tener muchos más elementos, fundamentalmente, o sea, lo que más importa es el nervio óptico y lo que es el paquete vascular del ojo, o sea, lo que es arteria y vena oftálmica. En cuanto al nervio, lo podemos dividir en ciertos segmentos, lo podemos dividir en un segmento intracanalicular, perdón, intraocular, que está bien bien, o sea, es muy cortito, mide cerca de un milímetro, no más de un milímetro y medio, un segmento intraorbital, que justamente acá es donde se van a manifestar algunas patologías, un segmento intracanalicular, intracanalicular, y bueno, ya en el segmento intracranial, justamente aproximándose a lo que es el quiasma. En cuanto a las medidas, acá también vamos a hablar de lo que es el grosor. Lo que es fundamentalmente la parte intraorbitaria, o sea, todo este segmento, va a variar entre 3 y 4 milímetros, inclusive también en la parte intracanalicular. Entonces lo mismo, tenemos que acordarnos que un nervio óptico no debería medir más de 4 milímetros, en lo que es adentro de la órbita. Otra estructura a tener en cuenta es el septum orbitario, que es un tabique fibroso, que se inserta en lo que es el reborde óseo orbitario, bueno, se emite de fibras hacia interno, y justamente termina entrecruzándose con otras fibras de lo que son los cantos interno y externo, es parte de un sistema de sostén y ligamentario que tiene el ojo, o sea, lo que es la musculatura más anterior del ojo. Y lo más importante es que, más hacia ese interno, estas fibras terminan formando lo que es el tarso del párpado. Pero bueno, lo importante del septum es que este tabique fibroso termina dividiendo lo que es la órbita en un espacio preceptal, o sea, por adelante de este septo, y en un espacio postceptal o retroceptal, le dicen a alguno. Bueno, la importancia que tiene esto, ahora lo vamos a ver, es en cuanto a la celulitis. Tengan una idea de que todo lo que sea preceptal va a estar afectando, nada, lo que son partes blandas, de párpado, órbita, por ejemplo, mejilla, y todo lo que es postceptal o retroceptal propiamente, ahí sí ya vamos a estar hablando que va a ser el interior de la órbita. Bueno, ahora pasamos un poco a lo que es un poco de patología. En cuanto a lo no tumoral, vamos a empezar a hablar de lo que es escleritis y uberitis. Hay muchas patologías, o sea, patología intraocular, hay montonazo, pero lo que tiene es que es muy territorio del oftalmólogo. Por ejemplo, qué sé yo, en cuanto a traumatismos, en cuanto a luxaciones de lo que es el sistema de lentes y demás, eso prácticamente lo ve un oftalmólogo, o sea, muy fácilmente en una consulta, digamos, clínica. No hace falta, digamos, un método de imágenes. Pero bueno, cosas que se pueden diferenciar, nosotros ya dijimos que en lo que era la esclera y la ubia, o sea, lo que es la coroides y demás, que no se pueden diferenciar, entonces uno suele hablar de escleritis y uberitis, medio de forma solapada. En sí, en esta imagen, lo que nos muestra es, en primer lugar, tenemos un aumento de las partes blandas. Obviamente, esto sería una afectación del espacio preceptal. Y fíjense que todo lo que es alrededor del globo ocular, en lo que es la esclera o la ubia, se ve como un engrosamiento de forma difusa, de todo lo que es el lado más externo del globo ocular, y todo lo que es la grasa que está alrededor, o bien adyacente a la esclera, se ve un poco más densificada. Bueno, justamente, toda esta región del globo ocular está sufriendo una esqueritis. Esto es también otra comparación, pero les voy a decir, suelen ser bastante inespecíficas. De todos modos, las escleritis y las ubitis van a tener diferentes causas. La más frecuente es que sean infecciosas, por ejemplo, citomégalo, herpes zóster, algunas infecciones virales sobre todo, y los siguientes que sean enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, cualquiera, desde espondilitis, lupus, hay varias. Hay que tener en cuenta lo único que algunas escleritis o ubitis pueden afectar de una forma nodular. Por ejemplo, esta estaba escrita como una escleritis nodular, en la que, justamente, por la posición que tiene, puede simular una lesión intraorbitaria, por ejemplo, no sé, acá en tomografía, un retinoblastoma. Bueno, otra cuestión que tenemos que ver es la endoftalmitis. Por lo general, los pacientes que tienen una endoftalmitis tienen o algún antecedente de un traumatismo, algún antecedente de alguna operación, pero bueno, va a ser un paciente que fundamentalmente va a estar con proptosis, dolor, pérdida de la visión, y justamente en la tomografía lo que vamos a ver, en esta serie, por ejemplo, acá vamos a agarrar esta que tiene contraste, bueno, es todo lo que es el lobo ocular, con una alteración de la estructura, los bordes se ven irregulares, se ve una afectación de lo que es toda, digamos, la capa más externa, lo que es esfera lluvia, y bueno, simplemente de manera anecdótica, de que al tratamiento muchos suelen ir muy mal, o sea, las endoftalmitis suelen responder mal, sobre todo en pacientes diabéticos, y bueno, el ojo se nuclea y se pone una prótesis. Nada, acá simplemente otro ejemplo, para que vean cómo el ojo está un poco con proptosis, pero hay un engrosamiento difuso de todo lo que son las estructuras del globo ocular, ¿sí? Y se puede ver también un, o sea, cierto grado de afectación de la grasa intercular. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la celulitis preceptal. Nada, ya estamos diciendo es por adelante del círculo orbitario, por lo general van a ser infecciones que se transmiten por contiguidad, ¿sí? Va a ser una afectación de partes blandas, alguna lesión, alguna picadura, algunos dicen también que puede relacionarse a alguna lesión en boca, en sillas. Lo que hay que tener en cuenta es que también va a ser un paciente que va a empezar con la hinchazón, el edema, el dolor, obviamente no va a ver porque este ojo está hinchado, pero el ojo no va a tener proptosis, ¿sí? Este es un dato a tener en cuenta, fíjense, si uno trazara la línea acá, este ojo no está sufriendo ningún tipo de proptosis. Nada, simplemente acá la flechita lo que estaba marcando es la afectación de dónde estaría digamos, toda la inflamación y la flechita con dónde estaría recorriendo el septum orbitario, ¿sí? Entonces vemos que la afectación es de acá en adelante. Estos pacientes obviamente se les da un tratamiento oral prácticamente y un seguimiento mucho más tranqui que los que vamos a ver ahora a continuación, que son los de la celulitis orbitaria o postceptal. Bueno, tienen algunas digamos variaciones lo que es la celulitis orbitaria, depende de qué esté afectando. Puede ser que nos dé una celulitis difusa que se nos forme un absceso orbitario, puede ser que se nos forme un absceso subperióstico o inclusive una trombosis del seno cavernoso. Por lo general van a ser infecciones que se van a transmitir vía perivascular. Lo más frecuente es que sea una afectación de senos paranasales que termina afectando el interior de la órbita, ¿sí? Por lo general los casos más graves son de algún estafilo o metisilino resistente o de pacientes diabéticos. También en pacientes diabéticos que tengan una afectación fúngica, bueno, también puede terminar afectando. Bueno, lo que vamos a ver es que justamente va a haber un aumento de la densidad de todo lo que son las partes blandas intraorbitarias. En este caso estamos viendo que no podemos, o sea, esto es por el corte nada más, que no podemos diferenciar a dónde está el ojo. Esto en un corte más superior se empieza a ver. Pero bueno, más que nada como para que vean como en lo que es todo adentro adentro de la cavidad orbitaria tenemos una alteración de la grasa, tenemos colecciones, tenemos también áreas líquidas que se ven acá en todo lo que son partes blandas, digamos, tanto preceptales como postceptales, nada, y acompañando que estamos viendo acá en las cerdillas etnodidales que hay una ocupación. Como les decía, la mayoría suele ser sinusitis complicada. Y acá tenemos otro ejemplito donde en cuanto a la órbita la afectación la vemos acá en el segmento más inferior. Estas imágenes en las que está mostrando es una ocupación del seno maxilar que justamente está hablando de una sinusitis. Y si nosotros vamos a estos cortecitos frontales vamos a ver que hay cierta afectación de lo que son desde la pared ósea y vamos a ver que todo en la parte más inferior hay una densificación de la grasa intraorbitaria justamente esto es un absceso orbitario de más que nada lo que es la porción inferior. Otra de las presentaciones es que se forme un absceso subperióstico bueno, acá podemos ver cómo se ve esta imagen más o menos de densidad líquida y cómo está contenida digamos con forma de lente biconvexo que no es otra cosa más que el perióstio despegado entonces tenemos acá el absceso el perióstio recubriéndolo con forma de lente convexa y obviamente adentro de la órbita estamos viendo un cierto grado de afectación de la grasa. Y una de las complicaciones menos frecuentes que puede pasar es que a través de toda esta infección se termine invadiendo lo que es o sea invadiendo digamos por la misma infección a través del cono que termina llegando al seno cavernoso y termina causando justamente una trombosis del seno cavernoso obviamente esto dificulta lo que es el drenaje correcto de todo lo que es digamos el flujo venoso del ojo se produce una congestión edema y si no se resuelve termina afectando a la larga la visión. Otra entidad que vamos a hablar es el pseudotumor inflamatorio que también se dice enfermedad oritaria idiopática es una enfermedad inflamatoria no granulomatosa no se sabe bien a qué se relaciona pero fundamentalmente el paciente va a empezar con dolor ocular va a tener dificultad para la visión va a empezar con diplopía y en casos más severos o bueno a medida que va pasando empieza a haber cierto grado de proptosis las características son que básicamente va a ser unilateral y qué va a afectar este pseudotumor o esta inflamación puede terminar afectando cualquier parte blanda de lo que es la órbita lo más habitual es que afecte músculos y tiene la característica de que no va a respetar inserciones musculares y va a afectar todo el músculo o sea lo que es la parte tendinosa la parte media la sensación es todo también va a afectar por ejemplo glándulas salivales perdón salivales de glándula lagrimal va a afectar la grasa va a afectar la parte del vértice la característica que tiene el pseudotumor inflamatorio es que se sospecha se hace un primer tratamiento con corticoides por lo general cerca de un mes y uno ve que el cuadro resuelve solo no se sabe por qué se causa tiene algunas asociaciones pero algunas enfermedades pero nada que esté muy comprobado pero bueno las características fundamentales son esas unilateral o sea lo más frecuente es que afecte músculos sin respetar inserciones puede afectar grasa y otras partes blandas y resuelve nada más que con corticoides acá como estamos lo que está afectado más que nada perdón no escuché me parece que quiere entrar Ale no me aparece nada che a ver ah bueno no se puso en el grupo pero por ahí no puede conectarse listo perdón no 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 me aparece nada bueno nada como les estaba diciendo hay que tener en cuenta que en el pseudotumor lo que se afecta fundamentalmente son músculos tiene este patrón que no respeta inserciones tendinosas o sea afecta todo el músculo engrosándolo todo puede afectar varios músculos afecta también las partes blandas y causa inflamación de lo que es la grasa retroorbitaria bien y acá bueno acá lo único que estaba mostrando es en resonancia poniendo un poco más en evidencia lo que es el aumento del grosor en este caso del recto interno o sea el recto medial y acá en un corte axial simplemente como lo vemos acá en esta área un poco más representado pero les vuelvo a decir no es mucho más que eso suele ser unilateral no se suele relacionar a nada no le pueden encontrar mucho la causa si responde bien a los corticoides otra afectación que tenemos en este caso lo que se afectaba era más un área relacionada al tendón del recto externo donde después del tratamiento con corticoides vemos como empieza a disminuir el tamaño de esta lesión como lo vamos a ver simplemente como una como una lesión de partes blandas puede ser que esté como le va afectando alguno de los músculos o que esté por afuera de los músculos en ese caso lo vemos una afectación de partes blandas de una forma media regular o media nodular y esto es otra de las características que tiene el tumor seboinflamatorio que por suerte es una de las menos frecuentes que es el síndrome de Tolosa-Hans se llama donde se afecta la parte digamos más posterior más intracanalicular de lo que es la órbita puede llegar a afectar el nervio óptico y termina llegando a lo que es el seno cavernoso más o menos con implicancias similares a las que ya estuvimos hablando antes obviamente este paciente si no lo tratan termina con una afectación definitiva de lo que es nervio óptico y con todas las complicaciones de lo que es una trombosis de seno cavernoso nada asociado a esto se llama síndrome de Tolosa-Hans nada más bueno pasando lo que es la oftalmopatía tiroidea ya sabemos que fundamentalmente en el hipertiroidismo en el Graves es donde más la vamos a ver tiene la característica de que a diferencia del tumor pseudoinflamatorio va a afectar el tendón de alguno de los músculos perdón va a afectar alguno de los músculos pero va a respetar los tendones por ejemplo acá en este caso que tenemos el recto medial vamos a tener que la inserción está bien respetada bien flaquita la zona media vamos a tener bastante engrosada y nos da lo que es el signo de la botella de Coca-Cola como para que se hagan una idea de cómo se ve más o menos por lo general se dice que este paciente va a tener la clínica de lo que es el hipertiroidismo pero muchas veces suele aparecer primero la proptosis y recién después aparecen los síntomas tiroideos y más que nada se va a dar porque tanto en músculo como en lo que es la grasa retrovitaria o sea intra-westra-conal hay receptores de TSH o sea de triotrofina así que va a empezar a proliferar estos tejidos se inflama y termina dando la proptosis la diplopía la dificultad para la visión y demás en este caso bueno o sea como como se ve es una proptosis bilateral y lo que está afectado más que nada son los rectos internos tiene cierto patrón de afectación que por lo general se afectan en orden de frecuencia el inferior el medio el superior el lateral y el oblicuo pero se puede afectar cualquiera y bueno nada uno se tiene que tener en cuenta que en la oftalmopatía tirerea la afectación va a ser bilateral acá como que sigue bastante la 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 de I'm slow ahí lo había puesto en lo que era el word y a ver alguien me habló me parece I'm slow sí bueno justamente lo que primero se afecta se dice es el recto inferior pero bueno hay que acordarse que suele ser la mayoría de las veces bilateral no siempre a veces es unilateral bueno relacionada en todo el contexto clínico y una bueno o sea lo que vamos a ver en la tomografía es el engrosamiento y vamos a ver también ciertos ciertos tranins cierta densificación de lo que son las partes blandas digamos que están rodeando o cercanas al músculo que se está inflamando en este caso era más que nada afectación del recto superior y hay una variante de oftalmopatía tiroidea donde lo que se afecta no son los músculos sino que se produce digamos como una hiperplasia de lo que es la grasa la grasa intraorbitaria en este caso sea del espacio intraconal donde la proptosis lo está dando justamente el aumento digamos de esta grasa que tenemos acá como están bien bien marcada la proptosis bien bilateral pero los músculos extra oculares están íntegros no están engrosados no nada de todos modos es una de las variantes menos frecuente lo más frecuente es que se afecten así algunos de los vientres musculares de forma bilateral y después por último hay varias enfermedades que tienen transducción a nivel de la órbita digamos vamos a hablar o sea menciono nada más lo que es lo que son tres fundamentalmente en primer lugar lo que es el siogren que no sé si había quedado claro o no en el Word o sea yo más que nada lo que quise decir era que en cuanto a la afectación orbitaria ocular el siogren es el segundo o sea es la segunda enfermedad reumática en frecuencia bien no es que es la segunda reumática más frecuente del mundo sino como que a nivel orbitario de manifestaciones orbitarias es la segunda frecuencia después de la artritis reumatoidea con la escleritis uveitis y demás el siogren bueno ya más o menos nos acordamos de lo que era la formación en la facultad va a ser el paciente que empieza con se queda de mucosas se queda ocular y fundamentalmente lo que va a producir es anticuerpos contra las glándulas mucosas y como está mostrando acá lo que se va a afectar a nivel ocular obviamente van a ser las glándulas lagrimales por lo general va a ser de forma bilateral o sea va a ser bien simétrico un aumento bien marcado a la larga va a terminar llevando a una difusión glándular y fibrosis por otro lado vamos a tener la sarcoidosis que también una de las manifestaciones es la afectación de las glándulas lagrimales vamos a ver o sea perdón como característica podría un poco atípica es que estas glándulas lagrimales afectadas por la sarcoidosis en el T2 se van a ver hipo ¿sí? ¿se acuerdan que prácticamente todos digamos todas las las lesiones se ven más bien hiper tirando para T2 bueno es como que comparte cierta similitud con el linfoma así que bueno hay que tener en cuenta siempre o sea barajar esas dos opciones pero bueno vamos a ver que es un agrandamiento a veces unilateral bien de la glándula lagrimal vamos a ver que puede regresar con el contraste vamos a ver que es hipo en el T2 esto nada es un PTC simplemente para ver que está en una fase activa y por último otra enfermedad reumática es la granulomotosis de Wegener que es la granulomotosis con poliangitis nada es una afectación más que nada de lo que son todos los vasos pequeños a nivel sistémico pero bueno en cuanto a la traducción orbitaria que tiene es que hay una inflamación de todo lo que son microvasculatura y partes blandas de senos paranasales órbita hay una proliferación de tejido bueno esto es un caso remarcado más allá de todo esto estas son nada más manifestaciones que vamos a ver aisladas o sea aisladas nada más en lo que es la parte orbitaria pero en general el paciente por ejemplo en el C-O-Gren ya saben va a tener toda la otra clínica por ejemplo el aumento parotidio toda la dificultad para producir salido o sea toda la serostomía y demás en cuanto a la sarcoidosis obviamente que el paciente va a venir no por esto sino porque le van a encontrar en algún estudio o a nivel cardíaco a nivel cutáneo todos estos micronódulos los centros de los urillares bueno que más y en cuanto a la granulomotosis de Wegener también el paciente va a venir con otra clínica completamente diferente como van a ser los nódulos cavitados la hemoptisis y demás pero bueno nada más tener en cuenta de que varias enfermedades sistémicas reumatológicas sobre todo van a terminar afectando glándulas ¿sí? ¿y qué más? y nada más ¿qué es hora? muy bien muy bien genial muy bien después acomodo esos que me quedó se guardó de la edición anterior lo de lo de los músculos y listo y ahora ya lo subo así que nada bueno espero que haya quedado claro cualquier cosa no sé algo para corregir algo para comentar lo de los músculos ¿sí? 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 ¿sí?